El Ejecutivo así lo ha decidido y ha dicho que por 45 días más el callado se encuentra en emergencia. Esto rige a partir del día lunes 18 de enero. Esa decisión se adoptó en base a la petición de la Policía Nacional a fin de consolidar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Se recuerda además que el pasado 4 de diciembre el gobierno declaró por 45 días calendario el estado de emergencia en la provincia constitucional del callado disponiendo que la policía mantenga el control del orden interno. La presente norma que prorroga el estado de emergencia en el callado establece la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales y a la inviolabilidad del domicilio. La norma lleva la rúbrica del presidente de la República Ollanta Humala, la ministra de Relaciones Exteriores Ana María Sánchez y también del ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe.